Ojo, porque quizá ahora, a partir de este momento en el programa, no se los iba a decir, pero bueno, ya que estás haciendo esto, te lo voy a tener que decir. Quizá parezca una persona que lo conozca mejor que sus padres. Quizá parezca alguien que vos diga... ¿Rolo? No, ¿qué es Rolo? ¿Cómo lo acaba de conocer Rolo? Yo no vi a Rolo que lo conozca. No, no hagamos aquí comentarios por hacer. La verdad que hay muchas personas que pueden conocer más ahí. Nunca te viste un amigo que confía más con tus padres. Nunca te viste una novia que confía mucho más. ¿Quién está, Fer? A ver. Nico, está Olivia, es la ex-novia de León. Estuvieron juntos casi tres años. Asegura que él cambió muchísimo, no aguantó más y por culpa de su entorno, lo dejó. Hoy quiere que recapacite y por eso viene el show del problema, Olivia. Hola, Olivia, bienvenida primero. Hola, muchas gracias. No, no, un placer. ¿Cuánto tiempo saliste con León? Yo salí cuatro años, fuimos amigos, compañeros, confidentes, todo lo que puede ser en una vida con alguien. Él es un tipo, me imagino, sensible. Es sensible, es bueno en el fondo, pero creo que el acompañamiento que le faltó de parte de los padres es lo que provocó esto. Es lo que era. ¿Él siempre te hablaba mal del padre o de la madre o de los dos? De los dos, de los dos. Más de la madre porque él esperaba que ella confíe en él. Y vos, nena, lo dejás en el peor momento. Vos nunca confiaste en él. ¿Y cómo eran como suegros? Estaban ausentes. Es como, estás con ella bien, estás con otra también. ¿Y por qué ustedes nos siguieron? ¿Qué pasó? Él me engañaba, me dejaba plantada. Es culpa de los padres también eso. Y yo no te voy a hacer el peor momento. Bueno, pará, es un desastre, te pido. ¿Qué vamos a hacer? Pará, pará. Ahora que le metan los cuernos, que le falte el respeto a ella. Oye, ahora tiene que quitar un papá para decir, chico, no, no. Te faltó el respeto. ¿Y qué haces defendiéndolo entonces? Porque yo creo en lo que él era cuando yo lo conocí en el secundario. Bueno, pero la gente ya cambió. Ya está. ¿Cuánto llega este chico? ¿En cuánto llega? A ver. ¿Cuánto? En cinco. ¿Cinco minutos? Hace dos horas me está diciendo, hace dos minutos. ¿Dónde está? ¿Acá? Hay mucho tránsito. ¿Está entrando? Ok, pará, pará, está entrando. ¿Qué sentís que le pasó que empezó a reaccionar así como... El entorno, la gente con la que se junta, lo que consume, lo que toma, lo que piensa y lo que seguía lo estaba matando. ¿Es un pibe peligroso? No. No es peligroso, está herido. Está herido porque le faltan vínculos. ¿Lo dejaste? Lo dejé porque me dañaba. Claro, pero igual no juraste. Pero pare, 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 a ver, lo dejaste vos. Jorge, digo, pedir ayuda, acompañarlo. Pedí ayuda, pedí ayuda, grito, lo acompañé al psicólogo. Hablame del padre. A la madre y al padre. Hablame del padre. ¿Qué es que le decías, por favor, no sé, Jorge, ayudalo? ¿Qué te decía? Jorge me decía, sí, mañana voy a hablar con él. No, pasado. Se pasaba la pelota con la madre y la madre con el padre. El padre decía, es culpa de la madre esto que pasa, ¿no? Es culpa de la madre. ¿Y la mamá? Sí, pero Olivia no tiene que hundirse, Nico. ¿Cómo? ¿La madre te llegó a decir qué? Vos no sos suficiente mujer para mí. Ah, bueno. ¿Vos le dijiste eso? ¿Vos le dijiste eso a ella? Porque quiere que lo salven. Para, para, para. ¿Vos le dijiste eso a ella? ¿Vos no sos suficiente mujer para tu hijo? ¿Eso te dijo tu suegra? Yo le decía, por favor, ayudame, vos lo conocés. Vá, sos la madre, ¿por qué no se demuestra conmigo? Desesperada. Y vos no serás suficiente mujer, me dice. Por eso no se abre con vos. Es increíble. O sea, cae una novia y te dice, escuchame, yo estoy todos los días, Eugenia, Jorge, estoy todos los días con tu hijo. Tu hijo está yendo a un lugar que no está bueno, guarda con esto, ayúdenme, no puedo sola. Y te dice, bueno, sos suficiente mujer, hacete cargo. Muchas veces acudí a ella, yo ya no sé más qué hacer. Perdón, a ver. Yo lo que le estoy recriminando no es eso, eso yo no lo dije. Dice que lo dijiste. Que ella está hablando de cómo lo quiere. ¿Miente? Sí. ¿Es mentirosa? Disúchete. Silvia, pará. Silvia. No miente. A ver, Silvia. ¿Qué dice ese? En vez de ayudarlo, lo deja. No, no, espera, Eugenia, una cosa es que te haya malinterpretado. Ella está contando su verdad, no miente. Te está contando lo que sintió cuando vos dijiste que ella no puede sacar las papas del fuego. Lo que vos estás queriendo, desesperada, mi querida Eugenia, es que alguien te ayude. De hecho, por eso viniste al show. Y sí. Porque querés que alguien lo solucione. No estás viendo ni una tuya, ni un solo error. No importa. Listo, arranquemos. Lo que yo digo de Olivia es que, Nico, no podemos pretender que esta jovencita se hunda con un adicto. No, pero no que se hunda. Pará, pará, Silvia, pará, pará. Pará, pero espera, Silvia. Pero espera, 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 espera. Al contrario, que lo saque del fondo. Esperá, espera, espera. De verdad, no compremos el boleto picado acá, ¿eh? No compremos. Ojo, ojo. Te juro que no quiero creer en nadie. Y menos hoy. Ojo, ojo, que no vaya a ser una estrategia. Yo quise hacer todo. Pará, yo se lo voy a preguntar a él, a ver qué pasó. Le voy a preguntar, claro, le voy a preguntar a León, a ver qué pasó, ¿me entendés? A ver si es el que lo quise salvar. Claro, ojo con esto. Ojo, déjame ver, a ver, Fer, dame el hashtag, a ver. A ver, descarrilado, SDP, mucha gente está escribiendo, Nico. Bueno, buenísimo. Sí, es así. ¡Cállese a que no vaya a pasar! ¡Más malos a montaña! ¡Oh, qué malos a montaña! ¡Ah, pollera! ¡Pollera, vení, pollera, dale! ¡Pollera, vení, pollera, dale, dale! ¡Es re tóxica! Es re tóxica esta. Ellos decían de vos, vos estabas desesperadas por buscarlo a él. Todos veían el lado malo de mí, pero yo siempre lo quise ayudar, lo quise sacar adelante, que no se drogue, que no fume, que estudie, lo que sea, boxeo, abogacía, lo que sea. Vos tampoco querías que haga boxeo. Que tenga un futuro conmigo, no el futuro que vos planeaste. Vos tampoco querías que haga boxeo. Pero amar es acompañar a la otra persona. Pero ella la mamó la novia, corazón. No, pero nos echa, en este caso nos echa la culpa. Y me parece que sos responsable. Y ella está diciendo en este momento que lo apoyaba con que estudie boxeo. Y eso sí que digo acá que es mentira, porque ella no quería. Vos le dijiste que era poco mujer. No, que es mentira, que ella no quería tampoco que estudie boxeo. Mira, yo si tuviese que decirte... Eugenia, yo quería que haga lo que quiera. Pará, 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 pará. ¿Vos estás acá? Sí, es el más ubicado de todos. Es el más ubicado de todos, porque ya está, ya no se puede hacer nada. ¿Cómo no se puede hacer nada? Bueno, ahora sí.